Esta es mi banda, dale no pares de bailar Esta es mi banda y siempre suena Ella no para, ella no para de tocar Con sus tambores y sus trompetas Ella no para, ella no para de bailar Esta es tu banda de la alegría Ella no para, ella no para de cantar Con muchos ritmos muy elegantes Ella no para, ella no para de saltar Esta es mi banda, dale no pares de bailar Esta es mi banda, dale no pares de bailar Esta es mi banda, dale no pares de bailar